Bienvenidos a un nuevo video Ya aclaró, está amaneciendo Este día le vamos a mostrar una tradicional cabalgata Que se realiza en el pueblo de Baviácora, Sonora Bienvenidos, un nuevo video De la baqueriada de Baviácora y la tradición de Sonora Y pues lo primero que se hace mi gente Al iniciar una cabalgata Es darle comida Al caballo, mi compadre De la alazán Este va a ser el primero Vamos a ir por orden ¿Saben que se come un taco? Mula Tinto Vean nomás el cerro ya De Baviácora Como le empieza a salir el sol Allá arriba, allá alto Allá, andar allá arriba Forreteando grado, mis compadres Vamos a ir a una cabalgata Hay una cabalgata Tradicional que se hace Del pueblo Comisaría de San José A Del Molinote A San José El día 17 O 16 De marzo De marzo Aprovechando En este día Hace muchos años Cuenta la canción Y relata la historia Que un caballo De campo Corrió una carrera Con un caballo Allá en Agua Prieta Sonora Y es la historia Y es la historia Del Moro de Cumpas Un 17 de marzo A la ciudad De Agua Prieta Dice la canción Vino gente De donde quiera Mi compadre Saludos a toda la raza De Cumpas Puro Cumpas Un pueblo muy bonito Muy bello De muy buena gente Y este día Pues La gente Allá En Cumpas Se le da Mi compadre Vamos a darle comida A todos los caballos Porque en este día Se va A cabalgar Mira como está el Pinto ¡Dámate Pinto! Está inquieto el Pinto Quiero comer Ahí te va Pinto Ahí te va Pinto Ahí empieza a caer El chorrón de agua Que garantiza Un caballo sin sed Un caballo feliz Así se ve el rancho Por fuera Mientras el bebedero Del trapito se llena Nosotros vamos a ir A mostrarles un caballo Un caballo Y este caballo No es de aquí A veces En las cabalgatas Que se hacen Muchos amigos De otros lados En este caso De un rancho En Mazocaui Me dijo ¿Sabes qué? Quiero cabalgar Nomás que no tengo Donde tener mi caballo No pasa nada Mi compadre Aquí hay A veces Hay disponibilidad De los corrales En este caso Hay un corral disponible Aquí Y aquel caballón Que se vio allá Es el caballo De mi compa El alito El coyote Se llama Porque tiene un color Muy particular Mi compadre Ese es mi coyote El coyote El coyote El lobo No recuerdo Esta la vamos a preguntar A mi compadre Si es coyote O si es lobo Mire Aquí tiene mi cajita Vamos a hacer un taco bueno Porque este vaquero Gusta andar Al cien Y se caballan Al cien El coyote Es muy tradicional Que con nosotros Venga gente a cabalgar Y los amigos Los que quepan Caballos que quepan Pues Les hacemos un campito Para que su caballo Duerma aquí Porque Se siente bonito Cuando uno anda lejos En un lugar No muy conocido Y que no tiene donde Dejar su caballo Y que conoce un amigo Se hace camarada De alguna persona Y Esa persona Le brinda el corral Un corral Además de tener agua En ocasiones comida Seguridad Mi compadre El lobo Lobo coyote No me acuerdo Pero vean nomás El caballo Que Color distintivo Tiene Vamos yo otro taco Para que No anden pensando En comer Ahorita Que piensen Llevar a mi compadre Alito Desde que inicia La cabalgada Pues se termina Mi compadre Un caballo De visita Esta es la casa De Nachulio Pues mi gente Ya los caballos Desayunaron A la sana Esta Limpie los cascos Le pegué una peinada Le hice estas trenzas Por la razón De que el caballo En donde andaba En el potrero En donde andaba Metía la cabeza En el cerco Y se arrancó La clean Y apenas Esta técnica De las trenzas Utilizamos mucho Para que el pelo Cuando queda Poco pelo Queda hacia arriba Y enderezarlo Hacia el lado Que va Así como el gitano Poco a poco Cada dos o tres días Se le va Estrenzando Y trenzando Y llega Al punto En que le crece La clean Como debe de ser Un caballo Con clean Un lujo Que le puso Dios Al caballo Es la clean Es como el pelo En una mujer Haz de cuenta Que es el caballo En cuestión de los caballos La clean Y la cola Es lo más bonito Para mi Un servidor Que tiene un caballo Y gente Pues ya Vamos a Enseñar la caballada El gitano Ya lo tengo Le puse la montura Me falta poner el cincho De atrás Nada más Para que vieran Que andamos aquí En el proceso De Encillado Este caballo No lo voy a montar yo Yo voy a ir En el alazán Porque el señor Presidente municipal Del pueblo de Gaviácora A él le gusta cabalgar Y como el gitano Es un caballo Muy noble Muy manso Pues está especial Para él Y cada cabalgata Que él quiere cabalgar Me dice con tiempo Y yo le presto Bienvenimos Mi caballo Rumbo a El molinote Vamos a caballo A mi compa Lalo ¿Cómo anda mi compa Lalo? Muy bien ¿Cómo se llama el caballo? El coyote El lobo Le decía yo El coyote Y aquí vamos al Al alazán Nos vamos a caballo Porque ir a caballo Al molinote Pues hay mucha gente Que no cuenta Con la manera De tener una carreta Nosotros contamos Con una carreta Lalo tiene carreta Pero Quisimos vivir la experiencia De mostrarles a ustedes Cómo es El camino real Este camino de tierra La carretera va más allá Y este camino de tierra Nos vamos a ir encontrando Vaqueros Y el paisaje Está muy bonito ¿Cómo anda compa Lalo? Todo bien Está capacitado ¿El vaquero no está capacitado? Sí Dale pues Aquí vamos a la alazán Y aquí viene Una vaquera nueva Esta vaquera nueva Es una vaquera Muy misteriosa Es misteriosa por acá Pero Ahí lleva el caballo Gente aquí venimos Nos encontramos un vaquero Nomás que no traía sombrero Y no se lo quise mostrar Por respeto a él Porque él usa sombrero Pero a veces pasa que Sombrero y todo vuela Miren nomás Aquí venimos El camino real Está empolvado El camino real Ahí está la carretera A ver El ganado Un saludo a mi compa Juan Vicente Tiene un buen ganado El viejo Anda pastoreando Alambre Con hilo Eléctrico Alambre eléctrico Y aquí venimos ya Mi compa Vamos saliendo De Baviácora Ya llegando a Zuaqui Ya es todo muy cerquita Se acerca un poquito más Todo ¿Cómo viene compa Lalo? Y su compa Iván ¿Dónde lo dejó? ¿Dónde lo dejó? Este es un compañero vaquero En un episodio Que grabé Todavía no se lo juego Le voy a mostrar primero este Y luego El otro Sale este viejo Y el otro Ahí les doy un consejo A los viejos Este chaval Lo que ven aquí Va a ser La nueva generación De vaqueros Mi compa Míralo Aquí vamos A la capilla De Baviácora Vamos hasta El molinote Y mira nomás Mira Ese que ves ahí ¿Ves que trozó una rama? Sí Es el código del vaquero Cuando va alguien Y ve una rama La trata de trozar Porque viene No lo montaron Al pobre El camino real Que tiene Para la gente Que anda por el camino real Pues es La oficina De muchas personas Aquí hay ganado Allá están las tierras Y así van a ver Por todo el camino real Embarcadero Este es un embarcadero Es en donde se carga el ganado En carretas O en toneladas O carros con racas Vean nomás Esta gente aquí Pues le está dando comida Al ganado Pastura Porque allá se alcanza A ver una lona Que se ve allá Ese es el almacén De las pacas La sufrida La ganadería Pasonora La ganadería De aquí de Baviaco Era sufre Porque no hay mucho Agostadero En donde Puedan dar el ganado Y la gente Tiende a darle pastura Y estos corrales Es una lechería ¿Y la vaquera Cómo viene la vaquera? Todo bien ¿Cómo viene la vaquera? Todo bien Ya vamos llegando A Zuaqui Y luego Luego está la capilla Por esto quería Venirme a caballo Ya pasamos Zuaqui Saludo a toda la gente De Zuaqui Por esto Miren Para que vean La huerta de Nogales El Nogal Entra en un estado De Dormancia Le dicen creo De duerme En este tiempo Y ya Por eso se riega Porque próximamente Va a tener Sus brotos nuevos Ahí se está regando Por Aspersión No sé Si se alcanza a ver Miren nomás Qué chulada Esto es la capilla De Badiacora Por eso me gusta Venir a caballo Qué carretas Ni qué carretas Hay que disfrutar Del paisaje Semicompalalo Vaquero Ganadero Basebolista Y muy enamorado Un saludo Para quien No quiero mandar un saludo Ahí Nomás que Un saludo Para ya sabes quién Y viene la vaquera De estilo Wyoming Nomás que Se le va volando Sombrero Pero está haciendo viento Porque dicen Febrero Loco Y marzo Otro poco Hace la noción Al viento Aquí este vaquero Aquí está Que lo vía Martín Copa Martín Vamos a tener Entrevista Estas personas Son personas De a caballo Son personas Que les gusta El caballo De montas De rancho Ganadera Y Vamos a ver Qué dice Mi compa Martín ¡Se Martín! ¿Qué rollo compadre? ¿Cómo andas pues? Allá ¿De aquí La va a agarrar o qué? De allá Hasta allá La vamos a agarrar Nosotros ¿Qué lo vía? Martín Un saludo Para rancho Para rancho seco Arriba rancho seco Arriba ¿Qué lo vía Amigo Amigazo Andan otros Marquero allá Mucha gente Queda desde aquí Pero nosotros Vamos hasta allá Porque al presidente Le gusta salir ¿Eh? ¿Qué? ¿No va a agarrar? Es que no le gusta Allí en la calle Vamos a ir hasta Hasta el Molinote Porque al presidente Le gusta salir de allá Y para dar inicio Actual Mucha gente Queda aquí Mucha gente La agarra Cortita Desde el suac Y desde Baviaco Hasta José Pero Nosotros nos gusta Cabaldar Y cabaldar Ahí vamos gente Caballo ¡Másado! ¡Másado! Ahí van otra caballada Ahí está el movimiento Y así es esto Aquí Están otros vaqueros Allá Miren En la zona Se bajó la vaquera Estilo Wyoming Aquí vamos el caballo Que va a montar El presidente Vamos pasando Por la capilla Tiene nomás Qué chulada De pueblito Un balalo ¿Eh? Ganadero El viejo Béisbolista Focolista Vaquero Y buen abogado Saludos A su tata A su abuelo Eduardo Navarro Aquí arriba El rancho Monte Grande Aquí más carreta Aquí la gente Mucha gente Les digo que Se evita El esfuerzo De llegar hasta allá Nosotros Vamos en carreta Pero Cuando no era Toda la gente De a caballo Quisimos mostrarle El camino Y ahí está La carretera Otro Miren mi gente Este es un pequeño Represo Un pequeño estanque Que los arroyos Cuando llueve Traen Esta agua Y aquí se almacena Mira aquí el ganado Pueden ver Aquí andamos en el ejido Este es el ejido Aparte Pasa el camino real Por el ejido Aquí pueden ver Las huellas De El ganado Y la caballada Que anda por acá Esto está Por el camino real Y vean nomás Que chulada De paisaje Que chulada De paisaje Les voy a presentar En este momento Vean nomás Que tierrona viejo Saludos Para el dueño Propietario O sembrador De esta tierra Viejo Es una de las tierras Más grandes Que hay en el río Honora Viejón Mi respeto viejo Por sembrar Esa tierra Compas Tiene cebada Sembrado Le deseo lo mejor Y le deseo Una buena cosecha Aquí Todavía colindantes A la capilla De Parriá Corazón Y ahí está Una parrilla Allá se alcanza A ver el vaquero Que iba adelante Ahorita Nos adelantó mucho Y vamos a abrir Esa puerta Y a seguir el camino Vamos a pasar Por un pedazo Pues eso La vaquera De estilo Guayomi Se fue Porque este pedazo Es peligroso Y Nosotros nos arriesgamos A pasar por aquí El fin de semana Toda la gente Que ven Gente cabalgando Por favor Les pido Tengan prudencia Prudencia Perdón Y respeto Porque mucha gente Va a cabalgar Y la verdad Es poco Tiene poca experiencia En el caballo Si tú pasas Por Por donde va La cabalgata En un caballo Y el caballo Se espanta Y la persona No tiene mucha habilidad Jinetear O El filibrio Pues puede causar Un Problema ¿No? Entonces Hay que ser prudente De todo corazón Les pido Yo sé que A veces para el tráfico Las cabalgatas Pero No arrastra puertas Con pire Pero Las cabalgatas Son en honor A la gente De caballo Que hizo posible Que Se pudiera hacer Una cabalgata Porque antes La gente No andaba pensando En cabalgatas No había tiempo Para pensar en cabalgatas Había tiempo Para trabajar Y para comer Pero ahora Gracias a esos esfuerzos De la gente Pues ahora Hasta el lujo Nos podemos dar De que Existe una cabalgata Porque una cabalgata Es lujo Nada más Ir de un lugar a otro Es todo lo que es una cabalgata Caminar de un lugar a otro Y Este día Eso es lo que vamos a hacer Este es el vaquero En la sombra Este Este pedacito peligroso Que pasamos ahorita Este pedacito peligroso Ya volvimos a caer A la jubilidad Llejo de la carretera Un pedacito Como de unos 500 metros Que tiene que trotar uno Y fijarse Que no venga Un carro muy recio Ni que Vengan carros Queriendo arrebasar Y todo eso Para tirarse Entonces Hay que tener cuidado Hay que ser prudentes Porque El vaquero imprudente Sufre daños Y puede hacer sufrir daños A sus Compañeros Miren Aquí Vamos a atravesar El último pedacito Siento que no venga Ni un carro Tienen carro ¿Eh? Otras vías Y aquí en adelante Ya Ya salimos ganando Ya salimos ganando Por así Yo volvimos a caer Si aquí nos da Un palalo Camino real Otra vez Que bonito Que bonito Aquí ya llegamos Mi gente Allá tenemos El caballo El gitano Y el alazán Con su camarada Que les digo Este es el presidente Que va a montar ahorita Y aquí está Todo el movimiento De la gente Vaqueras También hay vaqueras Aquí Para toda la gente Que quiera A ver Como es un vaquero De Wyoming Aquí estamos ¿Eh? Andale chavalada Prohonora Raza Es el caballo Que vieron ahí De mi compa César May le dio escuela Esta llegó Que ven aquí May le dio escuela Y a este caballo Que monta Turca May le dio ¿Cómo se llama el caballo? No tiene nombre El caballo ¿Cómo andamos? ¿Todo bien aquí? ¿Qué buen caballo Drive ¿Cómo está? Aquí nomás Hay que cabalgar ¿No? Hay que darle A la cabalgata Puro San José Puro San José Y puro para adelante Eso es todo De comenzar Esta cabalgata Ya va a empezar El movimiento Este Está la música Está todo lo que da aire Esto es lo que se viene En la cabalgata La música En vivo Cabalgando A gusto Este pastor Este pastor No me pierdes Ni una pastor Pues aquí venimos Casi toda esta gente Miren Esta gente Es donde San José De San José Manuel Y la mayoría De las personas Que van cabezando Esto Pertenecen A San José De Gaviácora Y nosotros Vamos en apoyo Porque ellos nos apoyan Cuando es la cabalgata De Gaviácora Y nosotros Nos toca apoyar En la cabalgata De San José También Hay más roqueros Que viva Sonora ¿Quiere tocar la loba La bocina Es una cabalgata Mi gente Es una cabalgata De molinote San José ¿Cómo andamos profe? Buenas Buenas tardes Estuve bailando Con mi amigo Mi vecino ¿Qué andamos mire? ¿Qué vaquero? ¿Qué vaquero? ¿Qué vaquero? Aquí los veos Que viva el ángel Riva del ángel Riva del ángel Todo Fu метado Alcabamos Con mi majo Estamos Vamos mi gente Estuve Con el baño ivory Con mi majo Con mi majo Con mi majo Con mi majo Muy bien Que nomás Con mi majo Reventa En honor a toda la gente de a caballo. Arriba San José! Arriba la vaquería mi compa! ¿Cómo anda el viejo? ¡Curo Sonora mi compa! ¡Ánimo! ¡Aquí a darle viejo! ¡Buencito! ¡López Roble! ¡Buenos más mi compa! ¡Hombre de al caballo! ¡Bien montado bien Alfonso! ¡Hombre de al caballo viejo! ¿Cómo anda el compa Porro? ¡Bien viejo! ¡Hombre! ¡Todo bien! ¡Vaqueros de veras! ¡Bien! ¡Bien! ¡Jesús! ¿Cómo anda el viejo? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda aquí? ¡Aquí lo que siento a toda la gente! ¡Hombre de al caballo! ¡Arriba la vaquería! ¡Hombre de al caballo! ¡Hombre de al caballo! ¡Hombre de al caballo! ¿Cómo viene mi viejo? ¡Acompáñate! ¡Acompáñate! ¡Ahí viene su caballo! ¡Muestre su caballo ahí! ¡Mira que caballo trae el viejo! ¡El dobo! ¡El coyote llama! ¡La capilla mi gente! ¡Esto es la capilla! ¡Lo voy a conmemorar! ¡Estoy listado! ¡Muño número uno apoyando ahí al equipo! ¡Llamamos al 100! ¡San Julio! ¡Once caballos con este que más le ha dado escuela! ¡Bien! ¿Cómo andas? ¡Ánimo! ¡Tiene gente! ¡Tiene un hombre molinote! ¡Regreso! ¡Há viene la gente! ¡Y allá está más! ¡Há más gente! ¡Está más! ¡Saludos del comandante! ¡Saludos para el comandante! ¡Arriba el Comandante Baviácora! ¡Ven nomás! ¡Perseverando! ¡El orden! ¡Ey la lleva! ¡Ahí está todo el equipo! ¡Comandante! Antonio Montaño Representando ahí a la Cruz Roja Comandante borrando el orden de aquí Y pues, ¿qué más decirle? Que ahí viene toda la gente Viene toda la gente, más gente por acá Me adelanté yo para grabarle Estas tomas, aquí esta gente es de La capilla, ¡arriba la capilla! ¡Una capilla viejo! Ahí vamos mi gente Y vean nomás, como les digo La gente, mucha gente que Le gusta Le gusta Quedarse, salir desde aquí Más cerca ¡Ole, cámaras! Arriba Sonora, mi compa ¡Arriba Sonora, mi compa! Ven Arturo Villalba, hombre Ataballo y Pacoal ¡Arturo! ¡Arturo, Pacoal! ¿Cómo anda la vaquerada, Arturo? Arriba la capilla Este hombre 100% capillense De caballo Y de campo ganadero también Ahí estamos Aquí viene la cabalgatita Bajual Baja, Bajual ¿Cómo andamos pues? Vaquero de adevera Gente Quiero que vean este bonito Quiero que vean este bonito paisaje Mi gente Este paisaje Te los regalo Te los comparto De todo corazón Agua helada Agua helada Y arriba la vaquerada, viejo Este bonito paisaje Te los comparto A todos ustedes A todos ustedes Mi gente Siempre en una cabalgata Cuando está bien organizada Por parte de las autoridades La autoridad La fuerza Judicial Comandante Guardando el orden La cruz roja En caso de algún accidente Antonio Montaño Vaqueros Y vaqueras Tractor Música en vivo Música en vivo Arriba la vaqueriada Mi compa Vaqueras Y vaqueros Sonora Música en vivo Música en vivo C. Martín Compa Martín Bien contento Julio Lupita Sonora Riva Huepa Bajito huepa Bajito huepa Música en vivo Profe Que buen caballo Viejo Si profe Nomás para que diga De su boca Ese caballo Bien Me lo aceptó El maquero Mike Maquero Mike Así es Y que tal caballo Muy bien Porque no nomás es El hombre que lo asienta Sino el que lo No, no, no El que lo atiende Tengo una frisiana Que quiero Que me la sienta También Pues ahí está Mire Arriba huepa Arriba huepa Ahí oyeron Mi amigo Como anda Puro ranchito de huepa Ahí vamos Ahí vamos Gusto verlo Como vamos Aquí andamos Mire Grabando un poco De contenido A la gente Que sepa Que hay en Sonora Compártanos el video Viste la guaja Saludos para Hermosillo Sonora Y arriba Transmisiones Morales Para toda la gente Aquí es publicidad Toda la gente Que tenga el carro automático Y que se le defrae Descompuse la transmisión Este hombre Quiste Morales Y respeto Para todo este asunto Una guita mi compa Chorito Ese tiene una ahí Y arriba Kumpas viejo Aquí representante Kumpas Sientes de todos lados Arriba Mahokawi ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? En esta cabalgata Viene gente De todas partes Y una de ellas Ranchito de Huepa Ranchito de Huepa Profesor ¿Cómo andamos? Se le echaron a 95 Le mandamos un saludo Aquí le mando un saludo Mira nomás Que chula caballo Presuma su caballo Viene para adelante Para verlo Pue Pura caballada buena Aquí les presento La mejor vaquera De todo Baviácora Mis compas Isabel Espinoja Y Luisito Mis compas Primazo Para gente Nos querimos Y se le echaron ahí Isaac Y este caballo Que viene aquí ¿Cómo se llama? Este caballo Es hijo de este caballo ¿Sabías? Miren nomás La cría que tiró El alajal Este es hijo El alajal Ahí nomás mi gente Vamos llegando Las tortugas Para que seamos Aquí Y la llevamos ya Vaqueros ¿Qué no me ha reganado? No me invitaste Ahí nomás mi compas Ahí va la vaquerada Para adelante Avanzando Dejamos un poco Del ambiente Que se vive aquí Ya casi llegamos Todavía Pero muchos Agarran ruta Agarran otra ruta Nosotros vamos Sobre la principal ruta ¿Cómo andas viejo? Sí ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo no hay? Hombre que usa Caparrera Las quebalgatas Es que hay de respetar Así es Aquí está Una fiesta de San José ¿Qué puede decir De la fiesta de San José? ¿Qué puede decir De la fiesta de San José? Una chulada Lo mejor de lo mejor Lo mejor de lo mejor Un ambiente Un ambiente familiar Un clima Ni calor Ni frío Los invitamos Las próximas O déjense venir A la cabalgata De San José Próximos años 2025 Aquí lo esperamos ¿Qué día es? Pues ahora Tocó en fecha Del 16 Al 19 ¿Primero día cuál es? 16 17 17 18 19 Depende El día que caiga Los vines Vamos a agarrar Cada quien Los días que quiera Así es ¿Cómo que son? Así es Pues Se han invitado Toda la gente Miren el lugar Puro vaquero bueno Miren el lugar De tear Miren los Miren los Miren los Miren los Miren los Otro caballo que más le dio escuela, el Spirit Jorge, una caballada buena tiene este hombre Dios, ese caballo que vieron ahí, el oscuro rayado, May también es de escuela Aproximadamente 16, 17 caballos he contado de May que se ha dado escuela Arriba la taquería de Beto, que abre de martes a domingo A toda la gente, mi gente, pues aquí ya llegamos al pueblo de Bavia, Cora, Sonora Y el chavalá, ahí está el chavalá, vean nomás, este bonito paisaje mi compa Me da orgullo ver a tanta gente a caballo Muchos son vaqueros, muchos son aficionados al caballo Muchos andan aprendiendo, muchos ya se van a retirar de andar a caballo Pero para toda la gente a caballo, ahí les va esta bonita imagen Pero sonora, raza, son las cabalgatas aquí en Bavia, Cora, Sonora Una gente de caballo, hombres y mujeres de caballo Oros, hombres y mujeres de caballo Oros, hombres y mujeres de caballo Oros, hombres y mujeres de caballo Arriba Fonchito Robles, el rey del chistepín Pura gente de Debera Arriba San Pablo viejo Puro San Pablo, puro Mazocawi, San José Ánimo Arriba la aurora Semifrán Semifrán Vamos Juan Depachito Puro vaquero bueno, mi gente Esta es la vaca balgata Ahí viene el vaquero, más vaquero de Guayami Puro Sonora Jemí César Puro vaquero, este es hombre de caballo Lanzadores para acá, adiós Jemí César Gente de caballo, vaquero, enchaparrerados Y de todo Ánimo Ahí va Jalí, oiga Pura gente de caballo Es parte de la cabalgata Todavía viene a muchos cuerpos Jemí César ¿Cómo andamos? Puro Ranchito Arriba Ramón Jemí César Jemí César A la estancia Arriba la estancia Arriba el rodeo Allá todo bien, bien ¿Cómo andamos Ramón? Todo bien, todo bien ¿Cómo andamos? Grupo Viácora Grupo Viácora ¿Le gusta la fiesta? ¿Qué recomienda la fiesta y cabalgata a San José? Ah, cómo no Veremos desde Mesa, Arizona Desde Mesa viene a cabalgar A cabalgar Con mi esposa Señora Y fíjense nomás Tanto el amor por la tierra de uno ¿Cuántas horas hace allá para acá? Hacemos seis horas de camino Seis horas de camino Y seis horas de regreso Y seis horas de regreso ¿Pero vale la pena dejar seis horas? Ah, cómo no Es duro que sí Menor a toda la gente Y al caballo Hacemos seis Este Martín ¿Cómo dan las que fue? Pura raza chambiadora Mi compa Aquí le presento a Martín Pura gente chambiadora Mi respeto Si es bueno para trabajar aquí De todos los que vamos Este es mi compa Este es mi compa No, viejo Usted está más pesado Mi gente De aquí llegamos ya Atravesando por Guido, río Y la Guayamín Compañeros Lajadores Gente de a caballo Estamos pasando por ¿Qué vaqueo, viejo? ¿Qué vaqueo, viejo? ¿Cómo vamos, pues? Viejo No hay como la tierra Yo no vea Eso, eso Pura sonora Y esto vaquero ¿Qué pasa, viejo? Ya no voy a decir Estilo Wyoming Porque se va a desandar Exactamente Pero vea nomás Que estilo trae, pues No, pues ya ve Aquí estamos Tejanita Seguro que sí Lentitos para el sol Pañitos, chaparreras Todo Exactamente Y una buena piola Y una buena piola voladora Exactamente Ánimo, ahí andamos Ahí estamos, mi amigo Una sigo para adelante Y que viejo la batería, mi compa Aquí en las... ¿Veo? Aquí en las calles, pues Aquí la gente ¿Veo? Estoy terminando Adiós 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 Aquí andamos parando el tráfico Pero está bien Dos veces al año Parar el tráfico No creo que haya ningún problema Estoy bien, monica Ahí te lo voy a pasar Mire, mi gente Qué chulada la cabalgaste San José Todo un éxito Arriba Sonora Y arriba la gente de a caballo En honor a toda la gente Que cabalga un día Y que ya no puede cabalgar Por algún motivo Esto es para todos ustedes Esto va a andar De todo corazón Un poquito de sombrero Por todos ustedes Gente de a caballo Que alguna vez tuvo el deseo De andar a caballo Y no pudo Con las ocasiones de la vida Aquí les dejo Este bonito paisaje En mi tierra Fabián para Sonora Arriba la familia Martínez Gente de música Mucho talento Vamos entrando al pueblo de Gaviácora Arriba Tijuana Arriba Tijuana Ya tomé Y con leche Nos vemos Compa ¿Cómo andas? Ahí va Ahí les va esta imagen Con todo mi corazón De Babiácora Llegamos a Babiácora Y aquí la gente Esta imagen que les doy La sendero con todo el corazón La mejor toma No más Uy Ay ay Babiácora Como te quiero Babiácora Como te quiero La tierra La otra sierra Se divisa San José Vida mía Se amó Desde mi vida Vida mía Que chulada Mi compa Esta foto Dura Sonora Dura San José No me olvido ahí Aquí veo gente Que hace rato Que no miraba Ahí les va Esta bonita imagen Pasando por las cabalgatas Vamos al lado viejo Vamos Para arriba Armando Armando Banqueo Ánimo mi master Estilo Guayami César Puro Sonora Mi compa Ahí les va Pura gente conocida Pura gente de a caballo Julio Pura gente de a caballo Pura gente conocida Vean nomás Esto es una cabalgata Con la viátora Pumbo a San José Viva San José Viva la estancia Viva la estancia viejo Viva el 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 viejo Saludos a toda la gente De a caballo Esto es una cabalgata Todavía con eso Lo bonito es lo bonito Nos pusimos Nos pusimos Atrás Para que vea la gente Vamos a moverla Con los viejos Nos pusimos Atrás Para que vean Como se ve La cabalgata De atrás Si se ve La cabalgata De atrás Vamos a ir A ponernos adelante Y que viva Vamos a entrar A la terracería Por el camino real Y pues que viva La batería De San José Arriba Manuel López Arriba Manuel López ¿Qué? Sí viejo Mira nomás Qué bonito Es un labio ¿Cómo la ves? Que puso En el lugar Más bonito Gracias a Dios En el paisaje Más bonito Mire Qué chulada ¿Cómo tiene gente San José? Pura gente San José Aquí andamos Viene gente De Huepa Mazocaui Panami Chia Conchi La estancia Felipe de Jesús Mazocaui La estancia Hasta de Cumpas Andan gente De Hures Vivo unos ahorita También De Arizona Vienen para acá Para que vean nomás La chulada De paisajes Gracias a Dios Todas son las tradicionales fiestas Del señor San José ¿Qué puede decir la fiesta San José? ¿La recomiendo? ¿La recomiendo? ¿La recomiendo? Claro que sí Claro que sí Son unas fiestas Que arma a la comunidad Toda la comunidad Se unen Aquí me encuentro con un amigo Hombre de caballo David Hombre de pocas palabras Que con esa piola Que ven ahí Habla por ellos Arriba yo acá Campeón en los ojos Ahí estamos Míralo Ya agarramos el camino real Otra vez Aquí vamos Aquí vamos San Pedro Yo gusta Vivo de la vaquereada Una vaquereada Una vaquereada Sonora Vivo de San Pedro Vivo de San Pedro Claro que sí Vivo de la ciudad Está bien equipado Este vía Fue ganada Aquí Este es el río Desde aquí De una Un circuito Que es aquí En el río Me tocó La acerte De agarrarla ¿Y la moturona? Esta moturona De mi chamba De mi chamba ¿Qué es así? ¿Te gusta su equipo? ¡Wow! Hombre de caballo Que sabe Que ponerle al caballo Este bonito paisaje Que decimos Que ya casi Estamos a Acaso un kilómetro De concluir Esta bonita cabalgata Que se organiza aquí En San José En San José de Baviácora Ahí va El representante Número uno Aquí Jesús día Hombre de caballo Y Si no me le digo Que Hay que verle Lo bonito A lo bonito Hay que verle Nunca va a ir Una vez en su vida Imagínense Sosteniendo Estas riendas Y montados En esta montura Arriba de la alazán Para todos ustedes Esta imagen Volteando Y viendo El movimiento De la cabalgata Sostenible Gente Pues ya llegamos Al pueblo De San José Puro San José Miren aquí es el lugar donde se hace el martín, donde se va a hacer la bailada. Un saludo para la raza Letancia, pura raza chambiadora mi compa. Aquí le voy a encargar el caballo. Puro trailero Letancia. Puro trailero. Puro sonora. Tomás de Michilí. Bien, todo bien. Ánimo. Vamos. Mi gente viene a la cabalgata, viene llegando ahí. Yo me bajé del caballo porque voy a ayudar a mandar al presidente. Y esto fue un poco de lo que es. Ahora mi compa. Saludos a toda la gente del caballo. A toda la gente. Muchas gracias por llegar hasta este momento del video. Esto fue un poco de lo que se vive aquí. San José. San José. ¿Entiendes? Esto se acabó. Acabamos el balcante viejo. Sonora. Bien hecho. Esto es todo, profe. A la vez. Está br Для. Aqui en veo. Así que, la hamada. Utilizaba durante el día.